Muy buenas a todos gente, en el día de hoy os traigo una tremenda guía con Rexay de la jungla, como siempre comentaremos las runas que también estarán en la descripción pasiva, habilidades que nos vamos a estar comparando, nos enfrentamos a Gragitas, hace relativamente poco subí partida con él donde reventamos, así que mucho ojo, si la queréis ver ya la tenéis por el canal, en cualquier caso nosotros vamos a lo nuestro con Rexay, lo que nos interesa, así que let's go. En cuanto a runas, vamos con conquistador, triunfo, leyenda presteza, golpe de gracia y de secundarias con las rojas, con colección globos oculares y el cazador de tesoros, la pasiva Rexay ya la hemos utilizado, tiene como dos partes, la primera es que cuando estamos sobre tierra vamos a ir generando furia, como podéis comprobar debajo de nuestra vida no tenemos mana, no tenemos una barrita azul, sino que es roja y eso es la furia, al golpear básicos habilidades vamos a conseguir esa furia que nos servirá para hacer más daño, ahora hablaremos de eso. Luego, si vamos bajo tierra, la furia se consume y nos curamos, eso es lo que hace la pasiva, si golpeamos generamos furia y si nos metemos bajo tierra con la W nos curamos, nos da sustain. En cuanto a habilidades, vamos sobre tierra, la Q, 1, 2 y 3 golpes potenciados, los cuales están muy bien y bajo tierra lo que hacemos es tirar un proyectil, el cual pues obviamente, uy cuidadito por aquí, está bastante, bastante bien. A ver si podemos venir, uy el torretazo que se ha comido, no sé yo, vamos a intentar entrar, no le voy a flashear, se va a quedar a nada realmente, ok sin más. Vamos a la juguna superior, vamos a la juguna superior porque ese torretazo no contaba yo con que se lo comiese, pero oye ni tan mal. Lo dicho, volvemos a repasar todo, que ha habido aquí un poquito de acción que no esperaba. La Q, 3 golpes ahí a tope, bien potentes, luego la W sirve para ir para abajo o para arriba, dependiendo un poquito de lo que queráis, y luego la E en formato sobre tierra es un mordisco, ¿vale? Con la furia al máximo vamos a hacer más daño, así que casi siempre intentaremos tirarla cuando la barrita roja esté al máximo para hacer el máximo daño posible. Cuando estamos bajo tierra, la Q, proyectil, y la E, túnel. Una vez golpeemos a un enemigo, le vamos a hacer knock-up, así que siempre intentaremos, o casi siempre, entrar en modo bajo tierra, tirar un túnel encima del rival para meterle el golpe básico, hacerle knock-up y a partir de ahí salir en la parte, bueno, hacia arriba, ¿no? Sobre tierra y aplicarle el combo con las 3 Qs, con la furia al máximo, tirar la E e ir combando un poquito el tiempo de enfriamiento de nuestras habilidades. Vamos a ello, también deciros que... Uy, se comió aquí el primer gankito, no gasto bien el destello ni nada. También deciros que cuando estamos bajo tierra perdemos visión, estoy seguro que os habréis fijado, y diréis, oye, pues esto a mí no me gusta, ¿no? Porque no veo nada, me siento en peligro constante, pues es normal, pero deciros también que si vemos enemigos cerca, tenemos como un sentido extra donde veremos los pasitos. De hecho, ahora con el cangrejo del río vais a ver que notamos que hay enemigos, y con los enemigos campeones incluso más fácil. Perfecto, esto por aquí, traquitas que está haciendo nuestro cangrejo en la parte inferior, eso lo sabemos. Cuidadito con que Silas no se coma otro gankio, porque es bastante claro que puede ocurrir. Y vamos a ver qué tal se nos da. Por aquí en la parte superior la verdad es que está respetando un montón Harban, vamos a ver si gasta algún tipo de habilidad. No tiene el combo, pero tiene pinta que está guardado, lo está jugando súper súper safe, se tira muy, muy hacia detrás, por lo que no podemos hacer gran cosa. De hecho, parece que se ha ido incluso a base, en cuanto nos ha visto. Y a ver si podemos hacer algo en mid. Está muy pusheado realmente. Vamos a limitarnos a quitar campamentos. Y let's go, 600 con el aplastar. Perfecto, nos llevamos esto. Sale el dragoncillo, tiraremos el baqueo para las larvas, creo yo también. Vamos a ver toda la experiencia ya que estamos. Otra vez a nada, vale, ha flasheado. Ay, se comió un torretazo que no hacía falta realmente. La oleada no se queda mal del todo, pues simplemente tiramos un baqueo, no hemos tenido mucha acción la verdad ahora. Aquí está Gragas, lo estamos viendo. Está por ahí, vale. Está yendo hacia bote, hay que comprar y rápidamente ir para allá. No tenemos para ti a Mat de milagro. Lo estamos viendo, lo estamos viendo. Así que por favor la bond en que no se lo coma. Me faltan 20 de euro, me gustaría comprar el tiamat porque cambia bastante. Y para hacernos larvitas y demás, la verdad que nos lo hacemos muy rápido, la cosita cambia. Así que vamos a esperar estos segunditos. Una pena, pero vamos para allá. Tiramos para allá el tunelcito para llegar lo antes posible. La bond en que lo juega agresivo. Vamos a ver qué tal le sale. Ok, flash y todo. Nice. Muy bien jugado. Se gastó ambos summoners su carry. Cosa a tener en cuenta, desde luego. Vale. Y ahí está Gragas, eh. Lo estamos viendo. Pues vamos a intentar. El countergang lo ha hecho bonito, lo ha hecho bien. Vale. Tiene pinta que lo juega agresivo, que sí que no. Vale. Yo voy a llegar ahora, eh. Voy a llegar ahora. Ah. Vale. Vamos a simplemente llevarnos la kill. Como que he querido, no sé si os habéis fijado. Vamos a hacer esto bajo torreta. No se va a meter bajo torreta, además va a llegar el soporte. Esto se va a quedar un poco mal. De hecho, bastante mal. He querido que no me viese para intentar entrar en línea e ir a por el carry. Pero ya era demasiado tarde porque el otro ha caído en instant. A ver si pushan o no. Al menos conseguimos una kill que no está mal. Y Smolder. Oh, y tiene aquí visión. Vale. Pues creo que voy a ir directamente a Larvas. A ver. Creo que alguna. Nos podemos hacer rápidamente con el Aplastar. Subir a nivel 5. E irnos. Tengo toda la jungla abajo. Ahora me gustaría jugar en torno a bot. Por eso quiero intentar como hacerme una larva. Vale. Hay una que no está. Ok. Pues voy a intentar. Voy a intentar hacerme algo de aquí. Vale. El que falta se la ha hecho Chogat. Dice, ¿no? Vale. Perfecto. Nice. Esto pueden ser tres larvitas para nosotros realmente. Subimos de nivel. Como hemos comentado. Nos hacemos esto y jugamos en torno a bot. Es lo que queremos. Es lo que vamos a hacer. Veremos si contesta con algo o no su jungla. Vamos a ir directamente hacia arriba. Entiendo que este se va a tirar muy para atrás. Tiene guardado de nuevo. Entramos con el túnel. Tiene el combo muy simple para irse realmente. ¡Oh! ¡La ha fallado! La trolleada acaba de meter. Vale. Fuerza al destello. Ok. Qué pena no tener el túnel. Qué pena no tener el túnel. Flash y ulti. Venga. Vuelve a por otra. Pues acaba de trollear y mucho su Harman. Encima en bot se han olido el gankeo. Por lo menos no les ha salido. Y el único problema sería el dragón. Que eso sí que lo podrían forzar. En cualquier caso. Si hay un muscálculos. Esto tiene que estar. Así que vamos a aprovechar para quitar la jungla. Ya que tiene toda la pinta que ellos se van a hacer el drag. O no. Está viniendo por aquí. Vale. Pues no se van a hacer el dragón. La cosa es que me va a poder pillar. Si viene directo. Y Smulder ha desaparecido el mapa. Cosa que no me hace ningún tipo de gracia. Así que. Ahí. Esta tiene ulti. Tiene ulti. Me puede empujar. Está viniendo Smulder también. Vale. Tengo que huir. Vamos a ver si viene Silas o no. Yo tengo ulti. Ahora hablaremos también de la definitiva. No hace falta entrar. Ok. Con un poquito de presencia estaba bien amigo. Vale. Le hemos golpeado con la ulti. Vale. Ni tan mal. Nos va a meter bajo torreta. Trágico. Vale. Lo principal es que no puedo ir hacia el Jarvan. Y es lo que estamos haciendo. Vamos a jugar un poco con los túneles. Yo creo. Y con nuestra pasiva. De escuchar a la gente. Lo principal es Jarvan. En dos tengo. Ay, ay, ay. Va a llegar Jarvan ya. Ahí está. Tenemos esquivado. Túnel. Vamos. Vamos al Tregragas. No. Vale. Que no me dé la Q. Yo más lo puedo hacer. Hemos aguantado bastante rato. Se la hemos liado a Jarvan. También hemos ganado mucho, mucho tiempo realmente. Hemos estado juguetones. Pero mira. Asistencia que nos llevamos. Y encima Jarvan se ha metido en un problema. Y qué pena que haya fallado ahí Silas el combo. Está subiendo la walling. Creo que Alistar está llegando. Pero está guapo, eh gente. Recordad también que si os va molando la partidita y demás. Puedes dejar un like o una suscripción. Que haya un montonazo del apoyo. Y suscribiros también, por supuesto. Uniros a la familia. Que cada vez hay más gente. Miembros del canal para tener ventajitas de emotes, emblemas. De miembros. Total encuestas. Qué líneas campeones queréis ver. Y obviamente todo el apoyo. Pues se agradece también un montonazo. Vale. Ahí estamos. La walling suya está muy tildeada. Tiene pinta. Nosotros que hemos estado en 4 kills. De 9 no está mal. También hemos hecho las 3 larvitas. El dragón que finalmente no se lo han hecho. Y como podéis comprobar. Sí. Estar bajo tierra con la W es un poco molestia. Porque no ves. Pero habéis podido comprobar que se la hemos liado bastante ahora a los rivales. Simplemente pues notando sus pasos. Notando su presencia. Y ni tan mal. Ni tan mal. Vale. Su Kaisa se ha tildeado porque Alistar ha querido rotar arriba para llegar a sus compis. Ha llegado tarde. No ha hecho gran cosa. Y mientras tanto mi walling pues ha reventado a Alistar. Así que espérate. Porque ahora como les pillemos por línea a esta gente. En concreto Kaisa no va a querer jugar. Este minion me está molestando y bastante. Vale. A ver. Vamos a intentar algo. Uy. Está gragas. Vale. Entramos. Vale. Pues simplemente Alistar vendiendo. Tiramos definitiva. Ganamos tiempo. Vale. Destillo por ahí. Cuento con Smolder. Ahí está. Lo hemos visto. Perfecto. Nos lo hemos salido justo a tiempo. A ver si lo levantamos. Perfecto. Knock up. La E no se la ha tirado. Vale. Golpeamos con la Q. Vale. Nice. Bonito gente. Bonito juego en equipo. Y dirá que para nosotros. No tengo a Plastar. Pero entiendo que alguien me va a ayudar. Príminamente. Y bien. La ulti. Que no la hemos comentado mucho. Toca repasarla. La podemos golpear. Tras haber primero. Hiteado. Haber golpeado. Una habilidad sobre el rival. Por ejemplo. La Q. Bajo tierra. La SNI peas desde lejos. Y ahí pues. Podría tirarla definitiva. Obviamente. A un campeón rival. Es una ulti. Que te permite ganar tiempo. Porque como que. Te escondes. ¿No? Primo de tiempo. Y sirve para esquivar cositas. Sabías que justamente. Te tiré el rival. Y obviamente también. Cuando saltas. Metes un buen daño. ¿No? Al rival que le tiras la ulti. Vamos a intentar venir por aquí. Me faltan nueve segunditos. Para Plastar. Vamos a ver si Chogaz. Se quiere comer también una Arbita. Entiendo que sí. Vale. Y esto. Que pueden ser seis. Para nosotros. Bien ricas. Vale. Esto por aquí. Hasta qué punto va a lucharlo arriba. Ahí está. Mejor habría que parar esto. Vale. Perfecto. Vale. Nice. Levantamos. Q. Por disquito. Ya debería caer. Con el Ignite. Perfecto. Y volvemos a nuestro objetivo. Los túneles de Ciro es que los podemos pillar varias veces. Como hemos visto por aquí. Pero también al principio como que se tienen que entre comillas cargar. No los puedes usar constantemente de un lado a otro. Y margar a los rivales. Tienen como un cooldown interno. Así que eso es importante. Tengo que ir a mi V. Lo sé. El Consciente. Así que vamos a morder esto con la E. La Furia al máximo. Recordad que hacemos más pupita. Perfecto. Y vámonos. Vale. Tienen visión aquí. Tengo toda mi jungla arriba. Esto está. No está. Ok. Era de esperar realmente. Qué pena. Qué pena haber malgastado la Q. Vale. Venimos por aquí. Tenemos un montón de oro. Tendríamos que ir a base. 3-1-5. Limpiamos esto y para base. Tampoco ganamos de tantas kills. Obviamente no está mal. 6 kills. Pero. Cuidado. Que nos hacen un par de jugadas. De 2 por 0. 3 por 1. Y ya está. Y nos igualan. Encima pronto empezaremos a tener algún que otro shutdown. Mira. Una kill. Justamente lo digo. Justamente se van una kill. Yo no tengo shutdown. Pero prontito creo que tendré. El carry tiene. El top tiene. Lo dicho. Es el momento de la partida. Donde tenemos que. Ponernos ahí fuertes. No caer. No hacer el tonto. Tener un mental. Ok. Y a partir de ahí. Pues deberíamos poder. Vale. Vámonos. Vámonos. Por aquí está. Gragitas. Vamos a pingar por si acaso. Ha flasheado. Esto debería ser aquí para su carry. Bueno. No sé si se la va a dejar o no. Con la barrera no creo que pueda sobrevivir. No. Justamente digo shutdown. Justamente cae el shutdown. Yo he avisado de lo que está ocurriendo. No me está gustando. Así que. Ojito. Vale. Cuchilla creo que esta partida no va a ser tan necesaria. Así que vamos a por el esterac. También nos podemos hacer el baile. Que con. Rexha está bastante bien. Ítems que nos den un poquito de daño. Pero a la vez también sustain. Ya sea pues un poquito de vida. O simplemente resistencias. Están muy bien. También con este campeón. Venga. Venimos por aquí. Utilizamos los túneles de la E bajo tierra para poder llegar antes a los objetivos. Priorizar nuestro tiempo. Tenemos el cortasendas. Ítem realmente bueno para Rexhae. Está detrás Chogat. Me han visto entrar. Quítalo. No me lo puedo creer. Quítalo. Quítalo. Vale. Aquí también tienen visión. Cuidado porque la guerra de la visión. No la estamos ganando. Hay que espabular un poquito en este aspecto. Y también en el aspecto de pusharmid. Por aquí no hay nadie. Vamos a ver si está el zapete. No está tampoco. Pues ojo. Por arriba está Harman. No sé hasta qué punto aquí van a pushear. Estamos viendo a Gragitas. Un D. Veo un bot estrella bastante bien. Aquí está su campeón. Vale. Arriba lo está luchando Chogat. Creo que es un poquito ambicioso lo que está entiendo. Ha flasheado además. Esto es bastante malo lo que ha hecho. Metamos bot con la presión que hemos generado. Más echar a la otra. Quitamos también algo de la jungla. Pero el heraldo tiene mala pinta. Porque Chogat solo tenía que jugarlo un poquito defensivo. Pienso. Ha querido jugársela. Y pues pasan cositas. Vale. Vamos a intentar ayudar a Silas. Vale. Cuidadito. Que esto pinta un poco feo. Para nuestro equipo. Y no se está arreglando. No se está arreglando. Vale. Vamos a intentar hacernos el cangajillo del río. Necesitamos un poco de control. De visión. Vale. Por ahí están Gragitas. No tengo la Plastar. Vale. Pues está a media vida ya esto. Está a menos obviamente. Pero creo que no lo podemos hacer. No sé si Chogat quiere comérselo. Me está pingueando que quiere venir. Así que entiendo que sí. Vale. Pues hemos hecho bien en venir por aquí. La verdad. Gragitas se lo ha querido hacer. Se los meteo ya. Y cómeteo. Vale. Perfecto. Hemos hecho bien. Sale Dragoncillo. Sería el segundo nuestro. Puede ser Alma Infernal. Puede ser Alma de Océano. No está mal. Bien ahí Silas. Esaquil es realmente importante. Esaquil es muy importante. Podría tirar Geraldo aquí ahora mismo. Porque tienen que ir a top y a bot ellos. Creo que podría tirar Geraldo. No lo veo para nada mala idea. Y de paso pues rotamos al dragón. Que se estampe. Vale. Son tres. What? Ha gastado ulti. Vale. Pensaba que iban a defender bot. Pero no. Han pasado bastante. No ha sido un Geraldo tan positivo como me hubiese gustado. Ni mucho menos. Pensaba que iban a moverse. Lo he dicho. En cualquier caso se ha estampado. El daño lo ha hecho igualmente. Y el dragón que debería ser nuestro. No entiendo. Así que. Está ok. Pero no se han movido. Literalmente no han hecho nada. Vale. Tienen que defender la oleada que hemos puxado con el Geraldo. Así que ellos van a perder algo de tiempo. Perfecto. Y nos movemos. Y nos movemos. Cuidado porque están yendo arriba todos. Van a por Chogad. Esto debería ser abrir mid. Esto debería ser abrir mid. Y además está tocadito con el Geraldo que acabamos de tirar. Chogad que se vuelve a comer el gankedito. A pesar de que hemos avisado. Qué pena. Son cosas evitables la mayoría. Vale. Lo he dicho. Esto es torreta al menos. Ellos los minis no los tienen muy atrás. Así que tampoco van a sacar gran cosa en top. Aparte de la kill. Están un poco como tilteados. Y anda por kills. Tiene pinta. Vale. Esto por acá. Perfecto. Nos hacemos también la jungla superior. Antes de que vengan a quitarnosla. Level 10. Ambos junglas. Mismo farmeo. Vale. Estamos cerquita ya del siguiente nivel. Del 11 en este caso. Y como podéis comprar a Redside. Pues tiene un buen daño. A la hora de gankear. Muy muy simple. Sobre todo con los túneles. Te puedes meter de aquí a aquí. Divear. O bueno. Dependiendo del lado en el que estés me refiero. O simplemente ayudar. Hemos golpeado. Puedo tirar ulti. Vale. No quiero gastar el destello. Pero lo voy a gastar. Vale. Nos llevamos hasta aquí. Están todos por mid. Pusheamos esto. Perfecto. Rotamos. Tenemos 2k de oro. Quitamos también más jungla. Vamos a pillar bastante experiencia con la tontería. En estos últimos minutitos de partida. Importante que Gragas no saque nada en bot. Que lo estamos viendo. Si es posible. El bufo rojo triunfa. Como no sé. Una auténtica pena. Y era mucho pedir. Entiendo. ¿Tienen visión por aquí? No. Vale. Pues espérate. Porque. Uy. No. Te comes el doble knock-up. Te vas a comer un buen daño. La cosa es que tanqueas mucho. Obviamente. Estoy tanqueando yo. Estoy tanqueando yo. Salimos. Vale. El equipo debería limpiar. Perfecto. Alguna asistencia nos llevamos. Y nice. El equipo ha diveado. Gracias a. A que hemos tanqueado. Hemos enganchado a Alistar. Tampoco ha sido algo para estar súper mega orgulloso. Pero oye. Ni tan mal. Yo que vuelvo a tanquear. Aquí voy a caer 100%. No han jugado bonito. Han entrado a la vez. Realmente. Igualmente. Creo que va a ser una jugada. Donde vamos a sacar cositas. Perfecto. Vale. Debería ser otra kill para nosotros. Una Q de leona más. ¿No? Vale. Pues ni tan mal. Van a rascar alguna que otra kill ellos. Tiene pinta. Uy. Pues. Ha troleado. Ha troleado. Vale. Nice. Nosotros teníamos un montón de oro. Deberíamos habernos ir a base. 4-2-7. Hemos abierto Myth. Hemos quitado la experiencia. Y oro del jungla rival. Ahora. En la casualidad del 12 también. Le sacamos un poquito de farmito. Antes estábamos igualados. Ahora nada. Dos campamentos. Aprox. De diferencia. Y vamos a por la jungla inferior. Que está empezando a salir. Buffito rojo en dos minutos. Tenemos pico y cuchillos. Tenemos golems. Así que. Nice. Te he dado un túnel para llegar un poquito antes. Vale. Tiramos esto para meter un poquito de miedo. Que se tire para atrás. Tampoco iba a ir directamente a defender Myth. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Volvemos modo túnel. Vamos a los picuchillos. Triple Q. Y un daño bestial para limpiar la jungla. La verdad. Vamos rápidamente también a los golemsitos. Y como dice el equipo. Sí. Deberíamos intentar forzar un poquito el dragón en breves. Tendría que haber ido al sapo. Porque me daba tiempo de sobrarse ir al sapo y venir para el drag. Actualmente queda 1.18. Sí. Debería haber hecho luego sapo y luego ir a boot directamente. Tiramos level 13 además. Vale. Harban top. A ver si nos podemos colar por aquí. Ahí que está alguien rival. Está Gragitas. Vale. Gasta la E. Por aquí hay más gente. Ok. Respetamos. Es Smolder. Vale. Cuidadito. Cuidadito. Calpeamos un poco. Vale. Ok. Soco agresivo. Vale. Me ha dado un poquito de miedo, gente. No lo voy a negar que me ha dado un poquito de miedo. Pero. Mete fino nuestro carry. Podría haber tirado Smolder. Pero creo que no hace falta. Vale. Me puedo volver a tirar. Pero sigo pensando que no hace falta. Bien. Ahí el top laner. Y cuchillos que no están. Así que no los podemos quitar. Está el buquito rojo. Uh. Sí. Vale. Pues lo hacemos. E con la furia al máximo. Para aplicar más daño. Triple Q. Entiendo que vamos al drake. Así que let's go. Mordisquito. Y para nosotros. Let's go. Let's go. Vamos a lo lejos. La verdad que la Q bajo tierra. No tiene un daño muy elevado. Pero al menos molesta. Desgasta un poquitín. Así que nice. Vamos a por el dragón. Debería ser el tercero nuestro. Alma de montaña. Nos quedaríamos a un puntito de alma. Es importante esto ya. Otra condición de victoria para nosotros. Vamos a mightearlo. Realmente no hacía falta. Pero oye. Why not. Habría que intentar defender mid. Vamos por aquí. Perfecto. Por aquí. Corta sendas también. Para hacerlo más rápido. Y creo que vamos a ir a base para resetear con Samira. Vamos un pelín tarde. Pero creo que nos da tiempo. Perfecto. Con el baqueo rápido también mejor. Y a por el baile. Como hemos contado anteriormente. Un control ward. Perfecto. Justito de oro. Y salimos con todo. No hacía falta el de pena. Vale. Limpiamos la juguna superior. Compartimos bufo azul con el equipo. Creo yo. Mientras Leona se agrupa con Samira. Por favor. Ahí estamos. Esto por aquí. Esto por aquí. Bufito azul. Como hemos comentado. Tarea es mucho de limpiar ahora mismo. Este minutito va a ser así. Y nos agrupamos con todo. Podemos ir al Nashor. Podemos buscar acción. Aquí se define. Aquí se define gran parte de la partida. Si habéis llegado hasta este punto del vídeo. Decidme también en los comentarios. Que opináis de Rek'Sai. Si os gusta mucho o poco. Decidme lo que os dejaré un corazoncito. Y también. Hoy es más difícil. Ponerme un emoji. Que representa a Rek'Sai. Que hay algunos que son como muy fáciles. Muy claros. Pero con Rek'Sai no sé que me vais a poner. Vale. Perfecto. Esto por aquí. El equipo que puede ganar la Rek'Sai. La verdad que no sé que ha intentado el equipo rival. No tenía ningún tipo de sentido. Y esto que es prácticamente el GG. Podemos hacernos el Nashor. Podemos simplemente petar. Vamos a ver que decide. Ayudamos un poquito a pushear. Esto por aquí. Perfecto. Este es el inhibidor. Ahí está el que no quiere defender solo. No quiere saber nada. Y esto es que casi, casi puede ser el GG. Vamos al Nashor a asegurar. Entiendo. Vale. Vamos a intentar buscar la kill. Entiendo que va a intentar huir. No creo que nos deje una kill de gratis. Corta sendas. Te levantamos. Buffito rojo no hacía falta. La ulti Leona para nada. Y la he chogado menos. Pero ahí está. Otra carguita de su definitiva. Un poquito más bonito que va a quedar nuestros marcadores. De todo el mundo. Y entramos con todo. Aquí. Ha flasheado Leona. Vale. No sé si se ha pensado que tenía el GG o le da igual todo. Y se lo puedo permitir. Pensaba que habían tirado en su render por un momento. Vale. Vale. Pues vamos para base. Vamos a pillar el martillo de Co-Field. Un control guard más. Un par. ¿Por qué no? Tenemos alma en dos minutos. Por si queremos como asegurar más. Pero yo creo que con esto un inhibidor petado. Y la de bot casi casi deberíamos meter presión en mid. Si las que sigan bot o chogad. O simplemente ir juntos. Si no deberían poder pararnos como equipo 5 para 5. Más defender un inhibidor. Y en un 5 para 5 da igual inhibidores. Tampoco deberían poder. Vamos por delante. Ahora sí que sí. Antes eran 5 o 6 kills de diferencia. Ahora ya con 12 la cosita cambia un poco. Sale su ufo azul. Es muy probable que Gragas vaya. Porque estaban por aquí. De hecho ahí lo veis. Así que es muy probable que vaya para allá. Vale, bajo la P. Va a hacer un daño bastante importante. Me la juego a entrar. Vale. Esto por aquí. Compartimos el ufo azul con el equipo. Una Q más. Y debería ser más que suficiente. Level 15. Le sacamos un nivelito. Ahora sí que sí. Ya Gragas. Vale. Voy a quitar la visión instant. Vale. Smolder. Podemos ir a buscar a Smolder. Vamos a tirarle ulti para no tener que tanquear ni comiendo nuestro daño innecesario. Así te la vamos a levantar. Ok. Me tiro ulti. Vale. Vale. Cuando se vaya al circulito le plasheamos y así le metemos el knock-up. Vale. Debería caer. Perfecto. Kill para nosotros. Y esto que debería ser el GG para nuestro equipo. 5-2-10 que vamos actualmente. Vale. Aseguramos a Gragitas. No. Plasheo. Vale. Vamos a por inhibidor. Esto que debería ser triple inhibidor si queremos asegurar. De hecho me voy a encargar de asegurarlo aunque creo que podemos acabar la partida directamente. Ahí estamos. Un poquito más de farmito para nuestro equipo. Y esto que debería ser el GG final para nuestro team. Gente espero que os haya gustado partida. Si es así ya sabéis. Like, suscribanse, ganadse miembros. Y nos vemos prontito con más contenido. Chao, chao.